Hola, 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 hola chicos Aquí estoy con mi último gameplay del Call of Duty Black Ops Ya no os olvidéis más, tranquilos Y bueno, este gameplay es en Driving Está grabado en el modo cine Y bueno, la clase es las jamas Con cargadores dobles Las Emtex, aturdidoras Y C4 Y de ventajas Carroñero Prestigitación Y pirata Y bueno, ahí veis Mi primer fail de la partida Ahora mato a ese Usa la inserción táctica, me espero Salta, se pone encima mía Y le mato otra vez Y bueno, esta partida Me salió bastante bien Es un mapa De los de DLC Que bueno Un poquito caros eran Pero tampoco pasa nada Ahora mismo Y ahí Perdemos Bravo Si no me equivoco Termino en positivo Pero no ganamos la partida Y bueno, ahí veis Me saco el contraespionaje Llevaba Contraespionaje El Blackface Y el Hewie Me encanta el Hewie A mi Le voy a echar a lo mejor Un poquito de menos En el modo de Warfare 3 Cuando le tenga Pero En el modo de Warfare 3 A lo mejor Con el AC-130 A lo mejor Mato a alguno Digo yo Y ya tengo ya pensado Un poco ya El Posible especial 50 subs Uy, 50 subs El de 50 videos subidos Y bueno De secundarias Como veis Llevo las CZ-75 Aquí quito Cojo una Galil Del suelo Con los lanzaquicos A ver Calculo Ahí se puede ver Que yo Los Los Kikor No Los he usado mucho No No como otros Y ahí Otra vez El avión espía Yo tiro ahí Una granada Por si acaso Mato a ese Que estaba ahí El tío Campeando Este mapa Que yo En mi opinión Tiene bastantes puntos De Campero Que Hombre Como son puntos De camperos Ya te los conoces Y es lo que me pasa Aquí Ya te los conoces Ya sabes Donde van a estar Aquí por ejemplo Sabía que iba a estar El tío este aquí Bueno Ahora con el Blackbeard Ya todo Ya es mucho Más fácil Ahí Con el puntito rojo Y bueno He pasado De jugar con las famas A coger una Galil Del suelo Y ahora Podernos soltarla Porque para mi La mejor arma Del Blackop Quitando La Gran AK-74U Claro Yo En mi opinión La Galil Mejor fusil De asalto Junto a la AK-47 Luego está Claro La AK-74U Que era De las mejores Por no decir La mejor Y bueno Las famas Está bastante bien Ahí me matan ya Dos fantasmas Pero bueno He visto que se está Quejando mucho La gente En el Modern Warfare 3 De la ventaja Que es como La de fantasma Y a mi La verdad Es que Eso pues Yo no me voy a quejar Porque es una ventaja Que si no quieres Salir en el radar Y todo eso Pues oye Te pones eso Y ya está En el Modern Warfare 2 También la hay Que es sangre fría Y si no la usaban tanto A lo mejor era porque había Fuerza vulnerante Si pones a lo mejor Una ventaja En el grupo De esa Que parece como Fantasma Una que es Muy buena Pues que así Obligas a Ponerse esa buena Y dejar Esa De lado Bueno aquí como veis Me hincho con el Hiwi Ahí ahora Me empiezan a Me quieren tirar Ese No puedo matarle Y sé Y sé que es el que Me quiere tirar El Hiwi Ahora ahí Venga Dale Se me acaba Me habían matado Y bueno Todavía queda partida Quedan 5 minutos Dos más Ahí veis Íbamos ganando Ahí ese se me escapa Y ahí Con las CZ 75 duales Buenas pistolas Bueno aquí las secundarias Tampoco es que fuesen Muy buenas Pero bueno A mi me gustaba Llevar siempre Todas las pistolas En duales No Si En duales Siempre Todas Todas las clases Que tenía Todas con ello En dual Y bueno Sigo jugando Todavía no he llegado Al prestigio Porque también estoy jugando En el modo de Warfare 2 Para conseguir el prestigio Y tener Nueva Dos fichas Token De esas En el modo de Warfare 3 Y bueno Ahora después Voy a comentar Otro gameplay Esta vez es del Battlefield 3 Y también tengo El primer capítulo Ya grabado De El modo historia Del God of War 3 Que voy a hacer Un walkthrough De él Que espero Que os Creo que os va a gustar Y bueno Para terminar Ya sin un poquito Ya por lo que queda Del vídeo Pues ahí Ya me matan otra vez Bueno Ya me han matado Ahí La fama Tiene muy buena cadencia Algunas veces Parece que tiene Un retroceso Un poquito Difícil de controlar Pero la verdad Es que no Y bueno Ahí Veis Colas duales Buah Es que Corres Bastante rápido Y disparas Ahí Tienes 12 balas En cada una Muy buena Muy buena pistola Esa Para mí Junto a las pistones Las mejores Y bueno Ahí Me mata uno Con la granada No sé cómo Uno puede mover La repetición Claro Como que esto Está grabado En modo cine Ahí mato a uno Que estaría Campeando Como siempre Y bueno Ahí Voy a ir Un poquito Al respawn Al DC Ahí ya veis Que ya nos han dado La vuelta Al marcador Ya nos van ganando De bastante Perdimos Ahora B No gano La partida Pero Termino Bastante contento Con lo de Con mi puntuación Y todo eso Y bueno Aquí Fijaos el lío Que le hago O me lo hace Él a mí Me quedo ahí Detrás del coche Esperándole Y luego El que me estaba Esperando Era él Y ahí A ver si le pillo No Ya no hay nadie Le quito Su fama Ah no Ahí Hay un Pequeño Fade Yo creo Porque Que yo sepa Le quito Las famas Pero bueno Salgo luego Las pistolas Y bueno Ahí Otro Ahí En una esquinita Sujetando La pared Que se le va a caer Encima A lo mejor Hola Pablo Pasaros por su canal Si También sube gameplays Como yo Hacerme caso Pasaros por su canal Y ahí Bueno Después de este Paréntesis Ahí otra vez Me vuelven a matar Ya Queda poco Un minuto Seguimos Venga Móvete un poquito Hacia allí Un mapa Bastante largo Por algo Creo que se llama Driving Ahí Le tiro la granada Él me mata Yo le mato a él Y bueno Ahí otra vez Tengo que recorrerme Otra vez El mapa Como digo Bastante largo Muy Dotado Para los camperos Que decirlo Porque Tiene muchos Recovecos Y bueno Del modo Del Warfare 3 Decían que no iban a haber Mapas así De camperos Pero Sigue Habiendo Camperos Porque esa es Su forma De jugar Y bueno Adiós